Bueno, volvemos a la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, para hablar de una adulta mayor, una mujer que fue víctima de los ladrones en el barrio de Recoleta, en plena Recoleta. En este caso le configuraron una situación que no existía, el famoso cuento del tío, y cae lamentablemente en la trampa. Un cuento del tío, bien, pero bien armado. La llaman por teléfono, se hacen pasar por el nieto de esta mujer, y la mujer le cree, y le dicen, abuela, tenés que cambiar los dólares que tenés guardados, porque son viejos, no van a valer más. Entonces la mujer dice, uy, ¿en serio tengo que cambiar? Sí, te voy a mandar un amigo del banco, se los tenés que dar, él te los va a cambiar. Pobre. Baja la mujer con una bolsa, con una suma de dinero importante, cercana a los 50 mil dólares, y se las entrega, esto fue a las 11 de la mañana, ayer a las 11 de la mañana, se la entrega en la mano a uno de los delincuentes, pero ¿qué pasa? El portero del edificio, el encargado del edificio, muy despierto, muy despierto, ve la situación y desconfía. ¿Qué hace entonces? Le toma la patente al auto en el que se van los delincuentes, un Renault de color Bordeaux. Este. Exactamente. Y da parte inmediatamente a la comisaría décimo quinta, la comisaría décimo quinta activa un operativo rápidamente, y enseguida se da con estos delincuentes y se recupera el dinero. Increíble, el cuento del tío se lo habían hecho muy bien, la mujer lamentablemente cayó en la trampa, entregó el dinero, pero la vista rápida. Sí, la reacción rápida. Bien inteligente, la reacción inteligente del portero, el encargado del edificio, hizo que finalmente pudiera recuperarse el dinero, que realmente es bueno, ustedes lo ven, y se pudiera detener a dos delincuentes. ¿Qué se sabe de ellos? Son dos delincuentes mayores de edad, y hasta ayer nos han informado fuentes policiales, se estaban realizando al menos dos allanamientos más, porque se intenta determinar si es una banda, en principio podrían ser gitanos, que se dedican al tema de los secuestros virtuales, y también a realizar los famosos cuentos del tío, como el que resultó afectada esta mujer. Fijate que cuando la llaman y le dicen esto, la mujer llama al marido que estaba tomando un café en un bar cercano, y le dice, pasa esto, no, está bien, no pasa nada, le dice el marido, no le da importancia. Pero la mujer le creyó al delincuente, que era el nieto, y entregó el dinero. Esta situación se visibiliza porque afortunadamente, como bien decías Augusto, hay un encargado que se despertó, pero esto pasa todos los días, y en la cantidad que pasa es increíble. Los adultos mayores, generalmente desprevenidos, obviamente, caen en este tipo de trampas, y pasa absolutamente todos los días. Bueno, en este caso puede neutralizarse. Último dato, el edificio tiene cámaras de seguridad que graban las imágenes, ya el juez de la causa las secuestró para acotejar obviamente las imágenes con los delincuentes detenidos. Gracias.